El sonido, Sil. Buenas tardes. Hoy comenzamos con el conversatorio APS. Un espacio destinado a profundizar temáticas específicas para el primer nivel de atención. Nuestro tema de hoy. Pautas para la detección temprana de la fibromialgia. Nuestras disertantes. La doctora Julieta Gamba, jefa del Servicio de Reumatología del Hospital Posadas. La doctora Claudia Peón, médica del Servicio de Reumatología, especialista en Medicina Interna y Reumatología del Hospital Posadas. Y aquí, conmigo, hoy, tenemos la presencia de Miriam Mainieri, presidenta de la Fundación Argentina de Fibromialgia, Dante Mainieri. Como verán, hoy tenemos una presencia y un tema muy importante. Así que ya vamos a escuchar a nuestra primera disertante, la doctora Claudia Peón. Adelante, Claudia. Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de este tema. Voy a compartirles una presentación que espero que les guste. Bueno, la charla de hoy es, como bien dijeron, pautas para la detección temprana de fibromialgia. Vamos a empezar por aclarar que es un motivo de consulta muy, muy, muy frecuente. Es la primera causa, de hecho, de consulta por dolor generalizado y la segunda causa de consulta por dolor crónico luego de la osteoartritis. Afecta entre el 2 y el 5% de la población general. Más frecuente en mujeres, si bien antes se decía que la relación era 9 o 7 a 1, actualmente la población masculina viene creciendo en el diagnóstico, así que ahora se está hablando de una relación 2-1. Y representa el 20% de la consulta reumatológica ambulatoria, lo cual es un número muy importante. ¿Qué es la fibromialgia? Para empezar, vamos a hablar de qué dice la Sociedad Argentina de Reumatología, que nos plantea que es un síndrome de sensibilización central, que se caracteriza por dolor crónico, o sea, de más de 3 meses de evolución, músculo esquelético difuso, no articular, presentando áreas anatómicas específicas, dolorosas, que habitualmente se acompaña de otros síntomas como cansancio, trastornos del sueño y alteraciones cognitivas. Esta definición, como verán, no tiene en cuenta las alteraciones psiquiátricas y otros trastornos somáticos funcionales que son muy frecuentes. Por eso, es importante aclarar que cuando hablamos de fibromialgia y decimos que es un síndrome sensitivo central, lo que nos estamos refiriendo es que la fibromialgia forma parte de un conjunto de patologías que tienen diversos sitios de afectación, pero comparten una base fisiopatológica común. O sea, el mecanismo que se postula como el responsable del origen de los síntomas que tienen estos pacientes tiene un origen central. Y además, este conjunto de síntomas lo que tiene de característico es que pueden coexistir en el mismo paciente. Entonces, cuando hablamos de centros sensitivos centrales, aquí en naranja tienen los que son más frecuentes que encontramos asociados a fibromialgia, como la cesbalea, que es un síntoma muy, muy, muy frecuente. Pero vean que también tenemos muchos otros, entre los que por nombrar algunos podemos nombrar el síndrome de fatiga crónica, el síndrome premenstrual, el síndrome doloroso de la articulación temporomandibular. Y uno en el que vamos a hacer hincapié porque cambia mucho el tema del tratamiento es el síndrome de sensibilidad química, que tiene como característica que va a ser que los tratamientos que empecemos con estos pacientes son mal tolerados muchas veces. Y bueno, tiene que ver con esto, con la base patológica subyacente. Cuando vamos específicamente a qué síntomas podemos encontrar en esta enfermedad, vemos que el dolor generalizado está en todos los pacientes. Para decir que un paciente tiene que ser fibromialgia, esto tiene que estar. Se describen puntos exquisitamente dolorosos, que son los puntos que después en los criterios diagnósticos figuran, pero más que nada esto puede variar de paciente en paciente si lo que aparece mucho es el dolor generalizado, que puede venir con rigidez, que puede venir con fatiga, con contracturas musculares. Y sobre todo una cosa que refieren muchos pacientes es la sensación de tumefacción o de inflamación de las articulaciones. Cuando uno pregunta, ¿tenés dolor articular? ¿Se te hinchan las articulaciones? Sí, dice el paciente. Pero es muy importante resaltar que en este caso es la sensación subjetiva del paciente, pero cuando uno revisa no encuentra sinovitis, que esto nos va a servir mucho para los diagnósticos diferenciales después. Cuando hablamos de manifestaciones clínicas no musculoesqueléticas, acá abrimos el abanico un montón, por lo que nombrábamos recién, y acá hay algunas como para que vean, pero la realidad es que hay muchísimas manifestaciones no musculoesqueléticas que tienen que ver con esta base fisiopatológica. Por nombrar algunas vamos a hablar de los mareos, la cefalea, los trastornos cognitivos, la famosa fibrofog, que es la niebla relacionada con la fibromialgia, que el paciente como que tiene ciertos olvidos y ciertas cosas que como que le desaparecen de la cabeza, a veces retienen eso. También se puede asociar con trastornos en la visión, sobre todo el síndrome zika de sequedad. También podemos tener, como habíamos nombrado antes, el síndrome doloroso de la articulación temporomandibular, muy frecuente el síndrome de colon irritable, vulvodinia, disminorrea, puede haber alteraciones en la función sexual también, pueden haber manifestaciones de disautonomía, como la hipotensión ortostática o sudores nocturnos, puede haber trastornos cutáneos, y de nuevo el síndrome de sensibilidad química, que lo volvemos a nombrar, que es esta mala tolerancia a la medicación, y sobre todo a las combinaciones de medicamentos. Ahora, cuando hablamos del dolor decimos, bueno, ¿cómo es que se produce el dolor en la fibromialgia? Primero, aclarar una cosa. Puede haber al inicio una injuria, una injuria periférica que sea la que desencadene estos síntomas. Sin embargo, lo que caracteriza a este síndrome es que después el mecanismo de dolor se disocia de la injuria periférica, y empieza a ver esta activación permanente, constante de los nociceptores, que lo que hace es que haya mayor reclutamiento de terminales nerviosas periféricas, ahí es donde empieza a jugar la hiperalgesia y la glodinia, y además esto hace que la vía ascendente del dolor esté incrementada, y además hay menor activación de las vías descendentes modulatorias, con lo cual tenemos dos mecanismos que están haciendo que se amplifique el sistema de dolor. Entonces, tenemos, por un lado, acentuación de los mecanismos de percepción y de procesamiento en el sistema nervioso con las vías ascendentes, pero por otro lado también tenemos disminución de las vías descendentes del dolor. Todo esto con los neurotransmisores, que después vamos a ver que en el tratamiento es ahí a donde vamos a ir a intervenir. Todo esto lo que genera es una mayor percepción a nivel de la corteza cerebral con mayor dolor. Cuando hablamos de los neurotransmisores, también es muy interesante nombrarlos, porque justamente, como dijimos antes, esto va a ir a donde nosotros vamos a apuntar en el tratamiento. Lo que tenemos es disminución de los niveles de noradrenalina y serotonina, y aumento del glutamato y la sustancia P. Y esto, como dijimos, no solo produce dolor a nivel musculoesquelético, sino también trastornos del estado de ánimo, cansancio, trastornos del sueño y otros síndromes somáticos, además del dolor. Para ayudarnos siempre están los criterios diagnósticos. Tenemos los criterios de ACR1990, que en realidad ya no se están utilizando tanto. Yo se los nombro porque fueron muy populares, sobre todo porque hablaban de los puntos dolorosos y en donde uno para hacer diagnóstico necesitaba 11 de 18 puntos dolorosos. Esto ya casi no se usa, yo se los nombro porque sé que muchos médicos lo deben conocer, pero actualmente usamos más los criterios ACR2010, que para hacer el diagnóstico nos ayudan con dos índices. El primero es el índice del dolor difuso, o generalizado, que nos pide un valor de 7, que lo que vamos a hacer es tener en cuenta 19 sitios anatómicos que el paciente nos va a ir respondiendo si en la última semana le molestaron, le dolieron y en una escala. Entonces ahí el paciente va marcando los sitios en donde la última semana padeció dolor o no. Son 19 sitios anatómicos. Y además tenemos la escala de severidad de los síntomas, que esta es muy interesante porque no solo tiene en cuenta los síntomas músculoesqueléticos, como decíamos antes, sino que agrega la fatiga, los síntomas cognitivos y las alteraciones en el nuevo sueño para ayudarnos con el diagnóstico, porque son cosas muy frecuentes que ocurren. Bien, entonces, para hacer diagnóstico necesitamos un índice de 7 y una de severidad de 5 o, como pongo acá, entre 3 y 6 y 9. La realidad es que esto, más allá del criterio diagnóstico, que en definitiva va a ser clínico, lo que más nos ayuda es para hacer un seguimiento longitudinal del mismo paciente. Esto sí es muy útil en la práctica clínica porque nosotros, de consulta a consulta, podemos hacer estos índices y tener algo como más objetivo para ver cómo venimos en el tratamiento con cada paciente. Con respecto a los estudios complementarios, nosotros siempre nos vamos a ir orientando a cada paciente a qué es lo que el paciente manifiesta más, pero tenemos que tener algunas cositas en cuenta. Lo primero, el laboratorio suele ser normal. La fibromialgia sigue siendo un diagnóstico de exclusión. Entonces, en el laboratorio, los fractantes de fase aguda deberían ser normales, si no tengo que pensar que hay otra cosa que está pasando. Y nos sirve también para descartar otras patologías frecuentes, reumatológicas y no reumatológicas. Después, según cada caso, veremos imágenes u otros estudios complementarios. Pero lo más importante sigue siendo la sospecha y el diagnóstico clínico. Diagnósticos diferenciales con esta multiplicidad de síntomas vamos a tener un montón. Yo les vuelvo a nombrar los más frecuentes, pero tener en cuenta también enfermedades infecciosas, enfermedades endocrinológicas como el hipotiroidismo, enfermedades neuromusculares. También tenemos que descartar todo esto por la sintomatología. Cuando hablamos de pronóstico, se han postulado varias cosas que afectan, que pueden cambiar el pronóstico de los pacientes y que tenemos que tener en cuenta. Una de las que yo les quiero nombrar es el inicio juvenil. Hay que tener en cuenta que esta no es una enfermedad exclusiva de adultos, que puede empezar en la adolescencia, incluso en la niñez. Así que hay que tenerlo en cuenta porque cambia también el pronóstico. Y también una cosa que quería mostrar es el tema de lo laboral, de la productividad laboral de estos pacientes para tener en cuenta cuando uno habla de pronóstico. Hay un estudio muy interesante que se hizo en Canadá en el 2009, en donde se analizaron las tasas de ausentismo de pacientes con trabajo activo, en donde se veía que los pacientes con fibromialgia tenían una tasa de ausentismo mucho mayor que pacientes sin diagnóstico de fibromialgia. Esto es muy importante para la calidad de vida del paciente. Y además tenían mayores tasas de hospitalizaciones, siempre relacionadas con dolor precordial, dolor espinal, pero bueno, para tener en cuenta. Y otro estudio interesante que les quiero mostrar es este que habla del 2011 de mortalidad. Si bien nosotros tenemos que transmitirle al paciente tranquilidad, porque esta es una enfermedad en términos de benignidad, tenemos que saber también que estos pacientes tienen, comparado con la población general, mayor tasa de suicidio y mayor tasa de muertes accidentales. Pero bueno, con respecto a la mortalidad general, es una mortalidad similar a los pacientes con osteoartritis. Entonces, muy importante para transmitir a los pacientes que estamos en presencia de una enfermedad benigna, que no evoluciona la discapacidad como otras enfermedades reumatológicas. Así que es muy importante transmitir en este sentido tranquilidad del paciente y nosotros apuntar bien al tema de la calidad de vida, que es lo que tenemos que mejorar con el tratamiento. Les paso a seguir con la doctora Gamba. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Gamba, secretaria del servicio de reumatología. Yo voy a hablar un poquito del tratamiento, lo que hacemos en el día a día con nuestros pacientes con fibromialgia. Para empezar, nosotros le decimos a todos los pacientes cuando iniciamos tratamiento, que el tratamiento son como las patas de una mesa. Si falta alguna de las patas de esta mesa, la mesa se cae, el tratamiento no sirve. Estas patas se basan fundamentalmente en el tratamiento farmacológico, en la actividad física y en la realización de psicoterapia. Es muy importante, como en todo tratamiento, la participación activa del paciente, la realización de ejercicio físico regular, que ahora vamos a hablar un poco de qué tipo de ejercicio se aconseja, la calidad del sueño y la influencia del estrés y el estado anímico en el curso de la enfermedad. Cuando uno hace el diagnóstico de fibromialgia, también suele explicar que esta es una enfermedad crónica, que no se cura, que se trata, haciendo hincapié que es muy importante, tanto lo farmacológico como la realización de ejercicio físico y la psicoterapia. Así que no pueden faltar ninguna de estas tres patas. Y muchas veces explicamos que puede haber periodos donde se sientan bien y periodos donde haya reacudizaciones. Si toda situación de estrés, de ansiedad, de angustia, alguna situación laboral que genere esto o personal, puede hacer que los síntomas se empeoren. Que esto es normal, que no significa que van a vivir con ese dolor toda la vida, y que pueden ser periodos en los que se sientan un poquito peor y que después vuelvan a mejorar. ¿Por qué actividad física? Bueno, la actividad física puede mejorar significativamente el dolor, la función física y la calidad del sueño. En general se recomiendan ejercicios aeróbicos, caminata, bicicleta, ejercicios en el agua, por lo menos 30 minutos, tres veces a la semana. Nosotros también recomendamos tai chi, yoga, stretching, pilates, que tienen menos evidencia, pero también pueden sugerirse. Es muy común escuchar cuando les sugerimos la realización de ejercicio, que nos digan, doctores, yo no hago ejercicio porque me duele. Entonces uno tiene que explicarlo que sí, que es verdad, que duele, pero que de a poquito, aunque sea empezando de 10, 15 minutos, tres veces por semana, tienen que así como todos los días toman una pastilla, por ejemplo la pregabalina, tienen que tomar el ejercicio físico como parte de este tratamiento. Y obligarse, entre comillas, a hacer un poquito todos los días, para romper este círculo vicioso. Les duele, no hacen ejercicios, como no hacen ejercicios y falta parte de este tratamiento, les sigue doliendo más. Y así sucesivamente. Como explicó anteriormente la doctora Peón, el tratamiento farmacológico va a estar dirigido fundamentalmente a lo que son los neurotransmisores. Hay un disbalance en los niveles de neurotransmisores en la fibromialgia, donde hay una disminución en las concentraciones de serotonina y norepinefrina, y un aumento en las concentraciones de sustancia P y de glutamato. Con lo cual el tratamiento va a estar dirigido fundamentalmente a equilibrar esto. La mitriptilina, el tramadol, la dulocetina, que son medicaciones que utilizamos en el día a día, lo que hacen fundamentalmente es inhibir la recaptación de serotonina. En el caso de la pregabalina, por ejemplo, y el gabapentín, lo que hace es disminuir los niveles de glutamato y de sustancia P. Lo hacen disminuyendo la liberación de estos neurotransmisores excitacobios. En el día a día, nosotros la medicación que utilizamos es la pregabalina, hasta una dosis máxima de 300 miligramos. Dulocetina, muchas veces combinamos pregabalina con dulocetina. También utilizamos la mitriptilina. Lo que tiene la mitriptilina es que muchas veces es poco tolerada y hay que considerar los efectos adversos endicolinérgicos, la visión borrosa, la constipación, los mareos. La dulocetina es un poco mejor tolerada. Y lo que tiene la pregabalina, que no dije anteriormente, que hay que tener cuidado porque puede producir aumento de peso, porque aumenta el apetito, entonces puede generar que aumenten de peso. Para los periodos de ragudizaciones, si de repente el paciente viene bien tomando pregabalina, en forma continua, sucede alguna situación de estrés, ansiedad, angustia, y está durante una semana con mayor dolor, utilizamos la combinación de tramadol con paracetamol como medicación de rescate. Para aquellos días que tienen más dolor, porque aparte lo que sucede con el tramadol es que pueden tomarlo de manda, pueden tomarlo un día sí, un día no. O sea que no sucede con el resto de las medicaciones. Y la tercer pata del tratamiento, por supuesto, es el acompañamiento psicoterapéutico, muchas veces es difícil lograr, así como es. Lo más fácil es que tomen la medicación. La generalización de ejercicio de psicoterapia es lo que muchas veces cuesta un poquito más. Lo que se recomienda es la terapia cognitivo-conductual, pero cualquier tipo de terapia puede ayudarlas en el tratamiento. Y por supuesto que hoy por hoy, muchos nos preguntan, muchos pacientes, por el uso de cannabis. Entonces, ¿qué vamos a decir del cannabis? Yo leí bastante sobre este tema, porque no solo para la fibromialgia, sino para las enfermedades reumatológicas en general, los pacientes consultan sobre el uso del cannabis medicinal. La realidad es que hasta la fecha no hay evidencia que el cannabis sirva para estas patologías. No hay evidencia porque no hay estudios bien diseñados, por ahora, bien conformados, como para poder llegar a una conclusión real. La planta de cannabis activa, que es la que más se estudia, tiene más de 500 fitocannabinoides, con lo cual sabemos que dentro de los 500 fitocannabinoides el CBD es la sustancia no psicoactiva y el THC es la psicoactiva. Para otras patologías, como por ejemplo la epilepsia refractaria, lo que se utiliza es CBD, pero para las enfermedades reumatológicas y para la fibromialgia pareciera ser que es necesario tanto CBD como THC. Y como el THC es el componente psicoactivo, es el que hace un poco más dificultoso el diseño de estos estudios. Tienen que estar ambos en un equilibrio para que hagan efecto. En Canadá, que es uno de los países donde más estudiaron el uso de cannabis medicinal, ellos lo que hicieron fue adoptar la postura de que no hay evidencia, es verdad, no hay evidencia, no podemos recomendarlo, pero sabemos que la gente lo utiliza y que nos consulta y que utiliza el aceite de cannabis. Entonces, bueno, lo que podemos hacer como médicos es tratar de lo que se llama minimizar el riesgo. Sabemos que, por ejemplo, que el aceite de cannabis en pacientes con antecedentes cardiológicos o antecedentes respiratorios severos, pacientes anticoagulados, o pacientes con antecedentes psiquiátricos severos, o psiquioprenia, está contraindicado el uso de cannabis medicinal. Con lo cual, si alguno de nuestros pacientes nos consulta, más allá de nuestra recomendación y tiene alguno de estos antecedentes, bueno, aconsejar que tengan cuidado por este lado. En lo que respecta a la Sociedad Argentina de Rheumatología, lo mismo, por el momento no se recomienda el uso de derivados de la marihuana hasta que no haya reglas más claras de producción, estandarización y definiciones farmacoterapéuticas. Nosotros lo que tratamos de transmitir, fundamentalmente, es que, bueno, por ahora no hay evidencia, pero sí se estimula la realización de todo tipo de estudios que nos permitan llegar a conclusiones reales. La realidad es que no es que no, ¿por qué no? Sino porque los estudios no están bien diseñados y no nos permiten decir si sí o no. La Sociedad Española de Rheumatología con respecto al tratamiento de la fibromialgia no recomienda el uso de antiinflamatorios, no recomienda el uso de opioides ni de benzodiazepinas, ¿sí? No puede recomendar ni desaconsejar ninguna combinación farmacológica. Nosotros muchas veces les dije antes que combinábamos pregabalina con dulocetina. La Sociedad Española dice, no, no puede ni decir que sí ni no. Los anticonvulsivantes, como la motrigina, tampoco se recomiendan. Y en el caso de la carvamancepina o el colonazepam, no existe evidencia de su efectividad o la evidencia de su efectividad es insuficiente para hacer una recomendación a favor o en contra. Lo de los cannabis, el uso de cannabinoides, lo que les dije anteriormente, se requiere más evidencia. En cuanto a terapias alternativas, no es que no se recomienda, sino que tampoco existe evidencia en el caso de la homeopatía, osteopatía, piropraxia, reiki o sonoterapia. Yo acá les dejé un QR porque las recomendaciones de la Sociedad Rheumatológica Española con respecto a la fibromialgia son más de 39 recomendaciones. Yo les hablé específicamente de las recomendaciones con respecto al tratamiento, pero hay recomendaciones en lo que tiene que ver con el diagnóstico, con el pronóstico, con la educación del paciente, con la formación del médico que va a tratar pacientes con fibromialgia. Así que si escanean ese QR pueden acceder a todas estas recomendaciones. Y por último, lo que dice el Instituto NICE británico, esto es en general sobre el manejo del dolor crónico, qué se recomienda y qué no se recomienda. Se recomienda nuevamente un programa de ejercicio supervisado, psicoterapia cognitivo-conductual. Los británicos recomiendan la realización de acupuntura y uso de antidepresivos. Acá nombran también la flocetina, la porocetina y la sastralina, que muchas veces las utilizan nuestros pacientes en el caso de la flocetina, parocetina y sastralina, muchas veces es indicada por el psiquiatra en este tratamiento psicoterapéutico que hacen acompañados por nosotros y hablamos entre nosotros y el psiquiatra como para ver cuál va a ser la medicación más adecuada. No se recomienda el ultracenido, los antipsicóticos, opiáceos, aines, paracetamol y esteroides. Estos son los británicos. ¿Y en cuanto a qué derivar a reumatología y no derivar a reumatología? Bueno, la sociedad británica de reumatología considera que se debe derivar a reumatólogos a aquellos pacientes con fibromialgia para confirmar el diagnóstico si existe preocupación de que pueda haber alguna otra enfermedad inflamatoria o alguna otra enfermedad autoinmune sistémica. No derivar al reumatólogo si se trata de una fibromialgia primaria ya que los médicos clínicos de atención primaria y los de medicina familiar pueden tratar a estos pacientes. Tampoco derivar en el caso de artrosis son otras patologías de baja complejidad que vemos en reumatología. Y creo que acá terminamos con la charla. Sí, acá finalizamos con el tratamiento. Muchas gracias tanto Claudia como Julieta que la verdad que nos han informado han dado mucha información y muchas indicaciones para el abordaje de los pacientes con fibromialgia así que estamos muy agradecidos y ahora sí pueden sacar la presentación y nosotros vamos a preguntarle acá a Miguel porque hoy es el día internacional de la fibromialgia ya tenemos acá a Miriam que nos va a explicar un poco y también lo de la campaña. Bueno, buenas tardes a todos gracias por el espacio como siempre gracias por cedernos estos minutitos sí, hoy es el día internacional de la fibromialgia presentamos nuestra novena campaña mundial que creo que ya la vamos a ver ahí van a poner el flyer donde dice basta que decimos basta fibromialgia basta de ignorarla ¿por qué? porque los pacientes sufrimos mucho yo sufro fibromialgia desde el año 2013 y desde el 2014 a mi marido se le ocurrió fundar esta fundación más de la redundancia porque no había un lugar donde recurrir a preguntar qué era esta enfermedad cuando yo me enfermé no sabía a dónde recurrir y bueno gracias a mi psiquiatra el doctor nos insistió y bueno armamos esta fundación ¿y qué es lo que nos dicen los pacientes? y lo que me pasó a mí o sea es el descreimiento de la enfermedad que algunos afirman que no es una enfermedad real que es una enfermedad psicosomática o somos hipocondríacos a quienes padecen fibromialgia que somos vagos locos o queremos aprovecharnos de esta enfermedad invisible entre comillas para conseguir licencias laborales a no tener un tratamiento acorde porque desconocen la enfermedad a la falta de reumatólogos porque faltan reumatólogos en muchas provincias del país hay una gran queja una gran demanda de dicen no me saben diagnosticar esta enfermedad y lo vemos por ejemplo en Santiago del Estero que es una de las provincias formosas o en el sur que nos piden nos referencian que desde la sociedad Argentina de Reumatología referenciamos a quien poder contactar aunque sea por telemedicina a los despidos de los empleados por tener esta enfermedad o a quienes no lo toman por el mismo temor a las licencias que es lo que decía la doctora ese gran problema del ausentismo es lo que también hace que los proyectos de ley no avancen porque la Comisión de Trabajo tiene miedo de incluirla en el PMO por el tema de las ausencias a que no se investigue y haya tratamiento a que no se capacite a los médicos gracias por este espacio porque esto es de muchísima importancia a quienes no reconocen la discapacidad en las juntas médicas porque hay certificados de discapacidad de hecho yo tengo el mío por fibromiángel por fibromiálgica solamente yo no tengo otra enfermedad tengo fibromiálgica solamente a mí me afectó todo el sistema motor y a que el sistema legislativo no escuche los intensos reclamos por una cobertura integral desde hace nueve años en el día de hoy que presentamos nuestro primer proyecto de ley donde pedíamos la cobertura integral para los pacientes con fibromiálgica bueno no voy a repetir lo que dijo la doctora que es una enfermedad crónica que el dolor es músculo esquelético generalizado y todo lo que pueden ver en la pantalla que es lo que que es la verdad es lo que sufrimos los pacientes de fibromiálgica lo que tenemos es una enfermedad invisible está reconocida por la OMS aunque muchos médicos en muchos lugares la desconozcan no la quieran reconocer pero es crónica tiene sus dos códigos de clasificación en la CIE 10 y en el CIE 11 y bueno abajo abajo del póster van a poder ver el recuadradito del QR que se va escaneando lo van a poder ver este programa y la presentación de las doctoras y va a estar anclado en la página de la fundación y en todas nuestras redes sociales el año pasado tuvimos muchísimos muchísimas visitas y muchísimas consultas por esto y tuvo una gran visibilización así que por eso agradecemos tanto el espacio que nos brindaron así que fibromialgia basta de ignorar la campaña mundial por el derecho a la salud es la campaña 2023 nuestra novena campaña internacional novena campaña mundial muchas gracias agradecidos estábamos nosotros de tener este testimonio en primera persona así que muchas gracias bueno pero yo no les dije que estaba acompañada conectada con la coordinadora de APS la doctora Maya Steiman que nos tiene unas preguntas allí preparadas adelante Maya muchas gracias bueno muchas gracias Julieta la generosidad y Claudia del equipo de reumatología del hospital Posadas para nosotros es un enorme orgullo tenerlas una disertación clarísima para los equipos del primer nivel de atención seguramente de muchísima utilidad como decía como decir a Miriam tenerla también a Miriam en el piso dando su testimonio en primera persona ya el año pasado tuvimos oportunidad de tener un conversatorio en el Día Internacional de la Fibromialgia con mucha cantidad de visualizaciones así que bueno hoy lo estamos repitiendo con otro equipo académico clínico de reumatología en este caso del hospital así que muchísimas muchísimas gracias y bueno tenemos algunas preguntas y nos regalan un poquito de tiempo son conceptos que lo fueron mencionando pero tal vez para para reafirmarlos cuando un equipo del primer nivel de atención debe sospechar de fibromialgia bueno la sospecha tiene que estar sobre todo el síntoma que tiene que estar siempre para que uno sospeche que hay una fibromialgia tiene que ser el dolor pero que es un dolor que es generalizado ¿sí? que es un dolor sordo dicen algunos pacientes generalizado que el paciente refiere claramente me duele todo ¿sí? esa es la frase que suele estar el médico ante eso lo que tiene que sospechar e interrogar porque eso no suele aparecer espontáneamente es lo que nombrabamos antes de los trastornos de sensibilización central los trastornos cognitivos los trastornos del sueño los trastornos del estado vanílico entonces con eso uno tiene la sospecha y lo importante es descartar también todas las otras patologías que para eso va a ser el interrogatorio como siempre el examen físico y los exámenes de laboratorio pero con que se lleven esto del dolor generalizado y los síntomas asociados yo creo que ya ahí tenemos un gran filtro como para empezar a sospecharla gracias Claudia clarísima ¿qué diagnósticos diferenciales debemos tener presentes? bueno un montón un poco los que nombrábamos recién pero eso lo vamos a ir acotando con el examen físico y con los exámenes de laboratorio porque en realidad diferenciales según cada paciente que presente el paciente que presenta más alteraciones del sueño no es lo mismo que el paciente que presenta más síntomas articulares sin nada asociado o incluso los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable no es el mismo cuadro cada paciente va a ir mostrando diferentes síntomas según que sea lo que le está pasando y ahí es a donde vamos a enfocar los diagnósticos diferenciales perfecto ¿puede prevenirse la fibromialgia? no en realidad cuando uno habla del origen se postulan que es una enfermedad multifactorial en donde hay un origen poligénico en donde en la misma familia hay un aumento de la predisposición pero sin embargo no es una penetrancia del 100% con lo cual seguramente hay un montón de cosas que son extra que tienen que ver con el estado anímico y con otras cuestiones que favorecen a que se desarrolle o no también es importante destacar que en muchos muchos casos hay cosas que funcionan como gatillo y por esto también la asociación con el estrés postraumático porque muchas veces comienzan después de un episodio de estrés agudo eso es importante cuando uno interroga al presidente o cuando entra en confianza en las consultas ver cuando empezaron los síntomas y fue a partir de una separación una pérdida familiar algún conflicto en el trabajo porque se logran entender más cosas a partir de ahí perfecto bueno nos piden nos piden si serían tan amables de darnos la presentación para poderla compartir también la plaquita de Miriam la vamos a estar pasando como a su vez si tienen algún teléfono de contacto o dirección de correo electrónico o tal vez del servicio de reumatología del hospital también se los vamos a estar proporcionando y por último la última pregunta que nos figura en el chat si se cura la fibromialgia no no en la parte del tratamiento hablamos que es una enfermedad crónica que si puede tratarse que puede controlarse que uno puede con la medicación ejercicio psicoterapia no tener dolor tener una vida normal y mejorar la consulta inicial pero el tratamiento va a ser de por vida silvito tuyo excelente gracias 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 también por las preguntas que nos acercaron en el chat en la manera de interactuar con ustedes que nos escuchan y están cada día ahí los viernes y los miércoles y Miriam querías agregar alguna no que hablar del tema ya que hablaron de los síntomas también el tema de los brotes están asociados al estrés o sea yo tengo fibromialgia cuando me exijo me sobre exijo o tengo una discusión con alguien eso muchas veces te lleva a la cama y te dice hoy no te levantás y no podés y no podés y lo que sí estamos viendo después del COVID en el post-COVID muchas más consultas de hombres y hasta de jóvenes que antes eran personas más mayores sino de los 30 a los 50 que era la franja etaria que se manejaba ahora ya estamos viendo gente más joven y niños niños que están haciendo la consulta en reumatología pediátrica eso es bastante grave eso es lo que nos refieren todos los los pacientes que llaman y consultan a la fundación nosotros pertenecemos al comité organizador de la sociedad argentina de reumatología pertenecemos a la asociación argentina de salud pública y a la asociación argentina de salud mental y ahora vamos a estar próximamente presentando esta campaña y fibromialgia y derechos humanos que es el póster que vamos a presentar que ya lo presentamos en el foro mundial de derechos humanos por el derecho a la salud en el primer congreso internacional de salud pública que se hace el 31 o 30 de mayo primero y 2 de junio acá en Buenos Aires que bien 30 primero y 2 de junio aquí en Buenos Aires aclaro que no es gratuito no es entrada libre se tiene que registrar en la asociación argentina de salud pública muchísimas gracias bueno hoy ha sido un espacio realmente de mucho conocimiento de este testimonio que tenemos a Miriam que la tenemos aquí y bueno qué decirles lo que digo cada viernes nos los esperamos el miato que la tenemos